Si un negocio no marcha bien, hacen falta cambios radicales. Lo que quiero hacer es cambiar toda la tienda. Y si Marcus está al frente, es éxito garantizado. Y lo que tenemos en la actualidad es un negocio de 15 millones. Porque todos confiamos en Marcus. El socio. Episodio estreno. Domingo. Por History.